¿Nacabas cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal, gracias por darle click. En esta ocasión les traemos 7 recomendaciones de series basadas en mangas Josei, es decir, que se publicaron originalmente en una revista de esta demografía destinada principalmente a mujeres adultas. Que en cuestión de disfrute, esto no significa absolutamente nada, son obras que cualquiera que esté buscando grandes historias con cierto grado de madurez, disfrutará enormemente y sin problemas. Antes de iniciar, los invitamos a suscribirse al canal para que no se pierdan todo el contenido que preparamos para ustedes. Igualmente, recordarles que estamos cerca de los 5 mil suscriptores, meta que nos gustaría alcanzar antes de nuestro cuarto aniversario para irles preparando un video especial al respecto. Ahora sí, sin más preámbulo, comencemos con este video de recomendaciones. Venga. Esta primera serie nos traslada a los años 60 a un Japón retro al ritmo del jazz. Kaoru Nishimi es un chico introvertido al que le cuesta mucho hacer amigos debido a que se ve en la necesidad de mudarse constantemente por el trabajo de su padre. Pese a su carácter, es muy talentoso con el piano y un estudiante ejemplar. En esta ocasión, le toca vivir en la isla de Kyushu para cursar su primer año en preparatoria, donde conoce a Sentaro Kawabuchi, un delincuente juvenil con el que por azares del destino se ve involucrado. Resulta que este problemático chico es un amante de la música jazz, además de un músico amateur. Kaoru no podría ser más diferente a él, tanto en personalidad como en gustos musicales, pues al ser un pianista clásico considera el jazz como algo vulgar. Pero su estancia en ese lugar, la pasión con la que Kaoru disfruta del jazz y su encuentro con la amable Ritsuko harán que su cuadrada vida adopte nuevos acordes de juventud. Sakamichi no Apollon, también conocida como Kids on the Slop, es una historia enganchante sostenida en el Slice of Life, con sus buenas dosis de drama, triángulos amorosos y algunos resultados amargos. Pero con mucho aprendizaje y un gran mensaje de amistad y libertad, acompañada de un soundtrack compuesto por la gran Yoko Kano, bajo la dirección de Shinichiro Watanabe. 12 episodios de una montaña rusa de emociones que sin duda te recordará lo peor, pero también lo mejor de la juventud. Con similar aires de juventud, pero con estudiantes universitarios. Si tuvieron roomies, sí o sí se van a identificar con esta serie. Hachimitsoto Clover sigue la vida universitaria de varios jóvenes, centrándose principalmente en tres, Yuta Takemoto, Takumi Mayama y Shinobu Morita, quienes viven en el mismo complejo de apartamentos y estudian en la misma universidad de artes en Tokio. Los tres no podrían ser más distintos entre sí, tenemos al serio, al vago y al más normal. A lo largo de la serie nos van mostrando una enorme cantidad de situaciones en las que se ven involucrados, tanto en conjunto como de manera individual. Desde las más comunes y divertidas en las que podrían envolverse un grupo de universitarios, como fiestas, citas, cumpleaños u otras más adultas, como la búsqueda del primer trabajo, las crisis existenciales de los 20 o los amores prohibidos o no correspondidos. Gran parte de la serie mantiene un tono optimista y ameno, pero también hay partes en las que los espectadores somos testigos de las desilusiones de la vida, tan naturales e identificables por las que pasan nuestros protagonistas. También se le conoce como Honey and Clover, una historia cargada de comedia, a veces absurda, pero contraarrestada con momentos de drama y una evolución de personajes realista. Dos temporadas e igualmente lindos mensajes de vida, dulces y amargos por igual. ¿Quién dijo que los Spokon tienen que ser todos golpeando un balón o corriendo grandes distancias? Este anime tiene como tópico principal el Karuta, un deporte clásico japonés que básicamente es un juego de cartas en el cual se debe adivinar la carta correspondiente antes que el adversario, de acuerdo a una lectura previa por parte de un lector o moderador. La protagonista de la historia se llama Chihaya, una chica muy bella pero cuyo único interés radica en jugar Karuta, debido al arraigo que desarrolló al practicarlo de niña con un amigo muy especial. Cuando entra a la preparatoria se empeña en crear un grupo de Karuta para competir en contiendas regionales y nacionales, uniéndosele casi a la fuerza a su amigo y sim de la infancia Taichi. Su primera batalla es la de encontrar gente que le interese este deporte aparentemente impopular con los jóvenes, para posteriormente llegar a lo más alto del mundo del Karuta competitivo del cual ella tiene mentalizado ser la reina. De inicio la serie ofrece la premisa de un deporte poco llamativo y practicado, incluso dentro de su mismo mundo, con reglas complejas para la mayor parte del público general, pero está la destreza y maestría con la que se desarrolla esta serie que se vuelve un combo de enfrentamientos épicos, donde el espectador no puede evitar emocionarse y sentir tensión por las contiendas y resultados mostrados. Chihaya Furu es un Spokong, sí, pero es más que eso. En sus tres temporadas hasta el momento nos ofrece un gran desarrollo de personajes que van encontrando claridad en su vida a través del Karuta y del trabajo en equipo. Dilemas entre el compañerismo y el individualismo y un pequeño subtexto romántico, una serie que rompe muchos clichés de lo que uno creería que es un Josei. Sí, aunque no lo crean, Nana no es Josei, o al menos no se publicaba en una revista Josei. En cambio la autora sí que tiene una obra que cumple con este requisito. Paradise Keys se ubica cronológicamente como una secuela del manga y anime Gokinjo Monogatari, aunque no es necesario ver la serie noventera para entenderla. Aquí somos testigos del encuentro de Yukari Hayasaka con el mundo de la moda gracias a que conoció a George Koizumi, un estudiante de modas excéntrico y muy talentoso. Resulta que el joven y su equipo están buscando a una modelo que pose con sus diseños para el desfile de la academia donde asisten. George vio a Yukari en la calle mientras la chica regresaba a su casa de la escuela y vislumbró en ella al prospecto perfecto. Yukari no quería saber absolutamente nada del mundo del modelaje debido a que no le aportaría nada bueno a su educación y a lo que espera su familia de ella. Pero George y sus amigos no se rendirán hasta que ella acepte ser su modelo, creando en Yukari la duda sobre cuál debería ser su verdadera vocación. Una serie con temas más maduros sobre los debates internos, el autodescubrimiento, la autoaceptación, la crítica a las convenciones sociales y el romance con cierta diferencia de edad. 12 episodios repletos de drama con un aire algo deprimente, pero si han visto Nana no le será ajeno. Otra serie donde la música cobra un rol protagónico, al igual que el miedo a los aviones. Shinichi Chiaki es un estudiante de música muy prodigioso, ejecutando con destreza el piano y el violín. Su sueño pese a eso no es ser un músico en sí, sino un prestigioso director de orquesta, y tiene todo para hacerlo. Lamentablemente no aprovecha la oportunidad de viajar a Europa para tocar en un mejor nivel debido a su fobia a viajar en avión. Y tras una discusión con su tutor de piano, es transferido a la clase de los perdedores, algo que por supuesto lo cabrea demasiado. Ahí conoce a Megumi Noda, una chica excéntrica muy talentosa para memorizar y ejecutar melodías que recién escucha, pero incapaz de leer partituras. Pese a sus diferentes personalidades, uno crítico y perfeccionista, y la otra extrovertida y descuidada, entablan una inusual relación de compañerismo y posterior amistad, sirviéndose de su amor y talento por la música para intentar perseguir sus sueños. Nodame Cantabile cuenta con tres temporadas y varias sovas que complementan esta linda historia de comedia y romance, con una dupla por demás carismática de la cual seremos testigos de sus acercamientos hasta que alcance sus respectivas metas y quizás algo más. Si conocen el Rakugo, sabrán que son como una especie de monólogo o su stand-up donde un comediante cuenta una historia arrodillado frente a una audiencia. Si no habían oído hablar acerca de esto, no pueden perderse esta obra maestra. Showa Genroku Rakugo Shinju desarrolla su historia en dos épocas diferentes. Primeramente, en la era contemporánea nos presenta a Yotaro, un ex miembro de la Yakuza que luego de salir de prisión solo tiene en mente una cosa, convertirse en un artista de Rakugo. Para ello, busca al reconocido Yakumo Yurakutei, un maestro del Rakugo que lo inspirase mientras se encontraba preso, para convertirse en su discípulo. Una vez que encuentra al hombre, recibe una respuesta negativa de inicio, ya que aquel maestro nunca ha aceptado alumnos. Pero luego de una constante insistencia, logra que su ídolo lo arrope como su aprendiz. Una vez que tenemos esta premisa en el presente, viajamos muchos años en el pasado a la juventud del maestro Yakumo, donde lo conocemos desde su infancia, su primer acercamiento con el Rakugo, hasta su ascenso como la leyenda que es hoy en día. Conociendo la turbulenta vida que llevó al encontrarse con personas, amigos y amantes que forjaron su ermitaña manera de ser. Por un lado, veremos el camino del enérgico Jótaro para convertirse en un artista de Rakugo respetable, mientras que de forma paralela vislumbraremos el pasado del maestro Yakumo. Historias llenas de vivencias, romance, drama, tragedia, unidas por el hilo conductor que significa el Rakugo para sus personajes. No solo historias para entretener a la audiencia, sino una forma y filosofía de vida. Dos temporadas redondas de inicio a fin. Por último, una comedia donde tenemos a un montón de chicas frikis, donde la única que no resulta ser friki y que es la más femenina de ellas, pues no es una chica. Kurage Hime nos traslada a un complejo en Tokio donde viven un grupo de chicas consideradas otakus en diferentes rubros, bastante excéntricas, retraídas y muy distintas entre sí, guardando cierto recelo hacia los hombres al punto de que les tienen prohibido el acceso al lugar. La historia se centra principalmente en la joven Tsukimi, una aspirante a ilustradora demasiado torpe en lo social, quien cruza caminos con Kuranosuke Koibuchi, quien aparenta ser una hermosa joven vestida a la moda y de personalidad extrovertida. Tsukimi es ayudada por Kuranosuke en cierta situación que involucra a una medusa, provocando que a partir de ese momento Kuranosuke desarrolle cierto interés en Tsukimi, visitándola al complejo de apartamentos donde vive, causando incomodidad a las demás chicas del lugar, que al ver a alguien tan bella y segura de sí misma no pueden evitar sentirse abrumadas. Aunque por supuesto, la personalidad de Kuranosuke no es el principal problema. Aquella aparentemente bella chica no es una ella, sino un él. Se trata de un chico al que le gusta vestirse de mujer debido a su pasión por la moda y a su rechazo por las normas sociales y políticas rígidas de su familia. Tsukimi descubre su secreto y casi se deshace del susto, pero decide que lo mejor es ocultarlo de sus demás compañeras para no armar un alboroto. Mientras tanto, aquella nueva convivencia que experimenta le hará darse cuenta que hay hombres con los que sí puede hablar de forma cómoda y natural, además de que su vida dará un giro de 180 grados gracias a la ayuda de Kuranosuke. También conocida como Princess Jellyfish, esta comedia romántica ofrece buenas dosis de humor mientras que aborda algunas inseguridades de las mujeres introvertidas. Una temporada que no les mentiré queda incompleta, pero si conectan con los personajes y las situaciones, les hará correr a leer el manga para ver en qué termina esta divertida historia. Y hasta aquí con el video de hoy, Nakamas. Espero que alguna de estas recomendaciones les haya llamado la atención o si ya conocían una o varias, cuéntenme en los comentarios qué les parecieron. No se vayan sin antes regalarnos una manita arriba, suscribirse, compartir y seguirnos en todas nuestras redes sociales que se encuentran al final del video y en la descripción. Nos vemos en la próxima, que estén muy bien. Yo soy Ángel D y recuerden, animémonos juntos.